consagración a dios padre preparación de 33 días día número 8 padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me entrego o dios ven a salvarme señor ven pronto en mi ayuda amén ave maría purísima sin pecado original concebida hija de san joaquín y santana es maría santísima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven o espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador duño redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haber pecado porque merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te he ofendido a ti que eres tan bueno y que tanto me amas a quien yo debo de amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo señor nuestro que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de ponzo pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos el tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está asentado a la diestra de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén muy buenas tardes bendiciones ya estamos listos el día de hoy por motivos de trabajo a esta hora consagración a dios padre día número 8 vamos a ofrecer nuestras oraciones por nuestra santa madre iglesia por todos los consagrados por la paz y la conversión del mundo oremos por nuestros hermanos de acapulco ya me pude comunicar con mis amigos amigas de acapulco se encuentran bien resguardados con familias y gracias a dios si se les ha desbaratado su casa totalmente han perdido todo y van a empezar de cero que dios les bendiga a todos el día de hoy ya estamos en nuestro octavo día de esta preparación para la consagración y en este octavo día vamos a meditar el mensaje de dios padre vengo en medio de vosotros por dos caminos la cruz y la eucaristía la cruz es el camino que baja en medio de mis hijos porque es por medio de ella que os hice redimir por mi hijo y para vosotros la cruz es el camino que sube hacia mi hijo y desde mi hijo hacia mí sin ella nunca podréis llegar porque el hombre con el pecado ha atraído sobre sí mismo el castigo de la separación de dios en la eucaristía yo vivo en medio de vosotros como un padre en su familia quise que mi hijo instituyese la eucaristía para hacer de cada tabernáculo un depósito de mis gracias de mis riquezas y de mi amor para darle para darlos a los hombres mis hijos es siempre por estos dos caminos que hago descender mi omnipotencia mi omnipotencia y mi infinita misericordia ahora que he mostrado que mi hijo jesús me representa representa entre los hombres y que por medio de él vivo constante en medio de ellos quiero demostraros también que vengo entre vosotros por medio de mi santo espíritu la obra de esta tercera persona de mi divinidad se cumple sin ruido y a menudo el hombre no se da cuenta pero para mí es un medio muy idóneo para vivir no sólo en el tabernáculo sino también en el alma de todos los que están en estado de gracia para establecer mi trono y vivir siempre como un verdadero padre que ama protege y sostiene a su hijo nadie puede comprender la alegría que siento cuando estoy a solas con un alma nadie ha comprendido todavía los deseos infinitos de mi corazón de dios padre de ser conocido amado y glorificado por todos los hombres justos y pecadores por lo tanto son estos tres homenajes que deseo recibir de parte del hombre para que yo sea siempre misericordioso bueno aún con los grandes pecadores amén pues hermanos una vez más dios nos demuestra su amor y nos nos el mismo nos nos dice que desea ser conocido amado y glorificado por todos nosotros también nos dice en un principio que son dos caminos donde dios viene hacia todos nosotros la cruz y la eucaristía la cruz es el camino que baja en medio de mis hijos porque es por medio de ella que hice redimir los redimir con mi por mi hijo y para ustedes la cruz es el camino que sube hacia mi hijo y desde mi hijo hacia mí y recordemos que en la palabra de dios dice quien quiera seguirme que tome su cruz y me siga porque el que no me sigue no toma su cruz y me sigue no es digno del reino de los cielos entonces para subir a jesús es necesario cargar con la cruz y pasar por ese vía cruces en la vida siempre se nos tiene que quedar claro que estamos en un valle de lágrimas pues dios nos ama tanto que es la ira de dios según el diccionario la ira es el movimiento desordenado del ánimo donde no sentimos nos sentimos violentamente excitados en contra de alguien por lo tanto no se trata de algo bueno por otra parte teniendo en cuenta que la ira junto con la soberbia la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza es un pecado capital es difícil poder hablar bien de un fenómeno como este por lo tanto el decir que la ira sea uno de los mayores atributos de dios equivaldría a decir que el propio dios sufre algún movimiento desordenado del ánimo donde se siente violentamente excitado en contra de alguien y esto francamente nos suena a blasfemia considerando que dios es perfección infinita y que la ira además de ser un vicio se encuentra entre los vicios capitales que ya hemos mencionado lujuria, avaricia, gula, envidia, pereza, soberbia, ira y esto francamente dice nos suena a blasfemia considerando que dios es perfección infinita y que la ira además es un es de ser un vicio además de ser un vicio se encuentra entre los vicios capitales ahora veamos como lo es que lo entiende el concepto de la ira de dios en el viejo testamento la ira de dios es la reacción de dios santo a todo aquello que atenta contra su majestad o perfección moral debemos de entender esto para que no suene como dice aquí a blasfemia porque la sila cual es la ira de dios la ira de dios es totalmente muy diferente y la vamos a ver en este momento a la ira de una persona de un ser humano vengativo, rencoroso, envidioso donde los pecados son los que sobresalen y esos pecados que que hacen que uno atente contra los demás bueno el diccionario etológico dice por lo tanto la ira divina se considera en general el castigo por los pecados cometidos no es una explosión de mal humor o una manifestación de un dios arbitrario celoso o caprichoso sino de un dios justo porque es la reacción de dios santo aquellos que atentan contra su majestad o perfección moral podría yo decir que también por aquellos que atentan contra sus hijos porque todos los padres dicen que una madre es capaz de matar con tal de defender a sus hijos más o menos como para que vayamos entendiendo si nosotros ofendemos decíamos ayer no es que a dios sea tonto o que se haga de la vista gorda no es que a dios sea masoquista que le guste que que lo ofendamos que lo insultemos que hagamos toda clase de perversidades no la ira de dios es relación es la relación de dios santo a todo aquello que atenta contra su majestado perfección moral por eso ayer yo les decía no es que no podemos engañarnos ni pretender querer engañar a dios eso es imposible a dios nadie le engaña a dios nadie le gana todas las batallas son de él porque él es el dios todopoderoso por lo tanto la ira divina se considera en general el castigo por los pecados cometidos no es una explosión de mal humor o una manifestación de un dios arbitrario celoso caprichoso sino de un dios justo otras veces se describe en la escritura como la esencia misteriosa de la ira de dios que se desahoga en los justos como en el libro de Job justifica como justificar esta terrible concepción de dios y de su ira el hombre después de pecar pierde la visión de dios padre y maestro juan 2 19 20 y sienten hacer en sí el miedo juan 3 10 este sentimiento nuevo que no es de dios sino que ha sido inspirado por satanás deformará cada vez más la imagen del rostro paterno de dios destruyéndola por la de un patrón irascible y vengador el hombre creado a imagen y semejanza de dios juan 1 26 con el pecado se volvió violento y conforme va descubriendo el concepto de dios se hace de él una idea a su imagen y semejanza si el hombre es terrible en su ira seguro que dios lo será aún más visto que su fuerza es enormemente superior esta concepción errada de dios es patrimonio de todas las religiones antiguas el panteón el panteón griego lo resume muy bien en su olimpo en el cual dioses o diosas juegan con la suerte de los hombres conforme al capricho de su humor depende como se encuentran de humor que no son sino una extensión de los humores del hombre caído de su estado de su nobleza y pureza originarios todo está errado será necesaria la encarnación para que el hombre pueda finalmente descubrir el rostro verdadero de dios en el hijo de dios que se hizo o el hombre del hombre que se hizo hijo del hombre a la ira de dios en el viejo testamento se contrapone en el nuevo testamento el amor de un padre que no se venga de las ofensas recibidas sino que las dispensa con su misericordia que es más potente que el pecado que no castiga al pecador sino que espían las culpas pagando por todos por primera vez se manifiesta el verdadero rostro de dios en el padre nuestro mateo 6 9 bueno como vemos aquí hermanos pues para que no confundamos más la situación el enemigo que es el padre de la mentira el diablo es el que siempre distorsiona la imagen de dios le conviene que todos pensemos que el dios es un dios vengativo rencoroso que se irrita fácilmente y no dice aquí ahora ahora veamos como es que se entiende el concepto de la ira de dios en el viejo testamento la ira de dios es la reacción de dios santo a todo aquello que atenta contra su majestad y perfección moral y por ejemplo nos dice otras veces se describe en la escritura como la esencia misteriosa de la ira de dios que se desahoga con los justos como en el libro de joven como justificar esta terrible concepción de dios y de su ira el hombre después de pecar pierde la visión de dios padre y maestro esa es la razón que en el momento en que nosotros pecamos podemos divagar diferir comentar argumentar pero cuando estamos bajo el pecado entonces perdemos la visión de dios padre y maestro y sentimos nacer en sí el miedo sobre todo ese miedo y esa situación que satanás aquí dice este sentimiento nuevo que no es de dios sino que ha sido inspirado por satanás de forma cada vez más la imagen del rostro paterno de dios es el enemigo el que nos mete ideas pero dios es un dios que nos ama y que siempre quiere el bien para nosotros y lo hemos visto de todas las formas a veces por nuestros pecados no lo reconocemos pero yo les comentaba ayer bueno un ejemplo de como pude haber sido arrollado por una camioneta a mis 11 años sin haberla visto pero el amor y la misericordia de dios no permitió eso porque yo era un jovencito de 11 años 12 años y posiblemente dios quería que yo viviera más así ha sido y dios quería utilizar mi persona o yo tenía que servirle a este dios amoroso bueno hermanos y como queda claro brevemente y sencillamente esta idea de dios amoroso que no es un dios vengativo no es rencoroso sino que simplemente dios dice aquí reacciona a todo aquello que atenta contra su majestad o perfección moral precisamente porque dios es perfecto es dios o perfección moral eso es dios veíamos en los días pasados no es que dios nos castiga nos juzga nos condena no dios no hace eso le ha dado a su hijo jesús el que seamos juzgados pero él nos juzga con misericordia no quiere decir que dios se hace el loco verdad o se hace el tonto y que no mira lo que hacemos somos nosotros mismos los que pagamos nosotros mismos nos damos cuenta delante de la presencia y la perfección y santidad de dios vemos que la hemos que hemos fallado y solitos nos colocamos en el lugar que nos hemos ganado por eso queremos que dios directamente no nos juzga no nos condena es más siempre nos ayuda y lo vimos en la consagración de san miguel arcángel san miguel siempre está haciendo todo lo posible para que nosotros cambiemos de vida pidamos perdón y que dios este escuche nuestros ruegos para que seamos limpiados de todo pecado vamos a ofrecer nuestro santo rosario a dios padre todopoderoso y lo hacemos con mucha fe y con mucha devoción en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh dios ven a salvarme señor ven pronto en mi ayuda padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me entrego ángel de dios que eres mi custodio ilumíname guárdame rígeme y gobiérname ya que te fui confiado de la bondad celestial amén primer misterio se contempla el triunfo del padre en el jardín del edén cuando después del pecado de adán y eva promete la venida del salvador amén oremos por la conversión y salvación del mundo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me entrego oh dios ven a salvarme señor ven pronto en mi ayuda amén segundo misterio contemplamos el triunfo del padre en el momento en que María dice fiat durante la anunciación hágase en mi según tu palabra oremos y pidamos por la conversión y salvación liberación de los jóvenes y protección de los niños oremos dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa María madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre del hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me entrego oh dios ven a salvarme señor ven pronto en mi ayuda amén en nuestro tercer misterio hermanos vamos a reflexionar y a meditar y contemplar el triunfo del padre en el huerto del jexemani cuando el padre entrega toda su fuerza al hijo oremos oramos por la unidad y la salvación de los matrimonios por la unidad de las familias oremos dios te salve amén ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libramos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me entrego oh dios ven a salvarme señor ven pronto en mi ayuda amén cuarto misterio contemplemos el triunfo del padre en el momento de cada juicio particular oremos por todos los que causan dolor y sufrimiento maldad en el mundo entero por su conversión por la conversión de nuestros amigos y conocidos por la conversión de los gobernantes y dirigentes de los pueblos por la liberación de de nuestros países y por el bienestar espiritual y la conversión de nuestros hermanos de Acapulco oremos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me entrego oh dios ven a salvarme señor ven pronto en mi ayuda amén oremos en nuestro último misterio contemplemos el triunfo del padre en el momento del juicio universal oremos y pidamos por la conversión de cada uno de nosotros y de nuestros familiares por la conversión del mundo por la paz por el fin de la guerra oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me entrego oh dios ven a salvarme señor ven pronto en mi ayuda amén oremos un padre nuestro ave maría y gloria por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio por las que más lo necesitan por los que han o hemos de morir las próximas horas que dios tenga misericordia de todas las almas del purgatorio ofrecemos también el padre nuestro ave maría por la salud intenciones fidelidad y santidad del papa con la intención de que la santísima vidria maría nos ayude a obtener la indulgencia para las almas del purgatorio oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios de sal maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores e inunda toda la humanidad con los efectos de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores e inunda toda la humanidad con los efectos de gracia de tu llama de amor ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores e inunda toda la humanidad con los efectos de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de dios descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz amén letanías a dios padre oh dios padre del cielo ten piedad de nosotros oh dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros oh dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad único dios ten piedad de nosotros padre creador del mundo ten piedad de nosotros padre propiciador del mundo ten piedad de nosotros padre sabiduría eterna ten piedad de nosotros padre bondad infinita ten piedad de nosotros padre providencia inefable ten piedad de nosotros Padre manantial de todo bien, ten piedad de nosotros. Padre santísimo, Padre dulcísimo, ten piedad de nosotros. Padre de infinita misericordia, ten piedad de nosotros. Padre nuestro amor y nuestra luz, ten piedad de nosotros. Padre nuestra alegría y nuestra gloria, ten piedad de nosotros. Padre rico para todas las criaturas, ten piedad de nosotros. Padre que triunfa sobre todas las naciones, ten piedad de nosotros. Padre magnificencia de la iglesia, ten piedad de nosotros. Padre esperanza de los cristianos, ten piedad de nosotros. Padre destructor de los ídolos, ten piedad de nosotros. Padre sabiduría de los jefes, ten piedad de nosotros. Padre magnificencia de los reyes, ten piedad de nosotros. Padre consuelo de los pobres y gozo y guía de los hombres, ten piedad de nosotros. Padre alegría de los sacerdotes, ten piedad de nosotros. Padre don de la vida familiar, ten piedad de nosotros. Padre auxilio de los míseros, ten piedad de nosotros. Padre alegría de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Padre amigo de los pequeños, ten piedad de nosotros. Padre libertad de los esclavos, ten piedad de nosotros. Padre luz de los que están en las tinieblas, ten piedad de nosotros. Padre destructor de los soberbios, ten piedad de nosotros. Padre sabiduría de los justos, ten piedad de nosotros. Padre descanso en las tribulaciones, ten piedad de nosotros. Padre esperanza en la desolación, ten piedad de nosotros. Padre refugio de la salvación para los desesperados, ten piedad de nosotros. Padre consuelo de los pobres, ten piedad de nosotros. Puerto de la salvación en los peligros, ten piedad de nosotros. Padre paz y protección de la inteligencia, ten piedad de nosotros. Padre consuelo de los afligidos, ten piedad de nosotros. Padre refugio de los huérfanos, ten piedad de nosotros. Padre paz de los ancianos, ten piedad de nosotros. Padre refugio de los moribundos, ten piedad de nosotros. Padre que apagas la sed de nuestra pobreza, ten piedad de nosotros. Padre vida de los muertos, ten piedad de nosotros. Padre gloria de los santos, ten piedad de nosotros. nosotros. Cordero de Dios que quitan los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitan los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitan los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Padre infinitamente bueno y misericordioso, que después de que deseas ardientemente extender tu reino de amor en el corazón de todos tus criaturas, para tu gozo y felicidad, te rogamos que se cumpla esta voluntad tuya de ser conocido, amado y honrado por todos los hombres y que todas nuestras familias estén unidas en tu paz. Amén. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor y por intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.